La Comisión Nacional del Agua informa los avances en la construcción del Parque Ecológico Lago de Texcoco. En el vivero continúan los trabajos de propagación y mantenimiento de vegetación herbácea, arbustiva y arbórea. También se iniciaron los trabajos de trazo de polígonos en la zona donde se realizará la cobertura de suelos, con vegetación herbácea del propio vivero. En coordinación con la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Medio Ambiente por medio de la CONAM, se continúan recibiendo visitas escolares a las instalaciones del pabellón demostrativo, con el propósito de dar a conocer el valor biocultural del lago de Texcoco. Se realiza el mantenimiento y riego en áreas del Jardín Central, así como el retiro de vegetación invasora. Concluyeron los trabajos de trazo y despalme para iniciar la conformación de terraplenes para el desplante de barreras cortafuego y brechas rompeviento en la zona oeste del parque. Se trabaja en la rehabilitación de registros utilizados en el área de laberintos. Se desarrollan trabajos de excavación y tendido de tuberías para las redes de instalaciones generales. Continúan los trabajos de tendido y conformación de bases para la colocación de pavimentos, así como el habilitado de acero para losas, guarniciones y elementos de cimentación. También se mantienen los trabajos de colado de losas para la construcción de canchas deportivas. Se da seguimiento a la conservación de la avifauna dentro del polígono, así como el rescate, monitoreo y banqueo de la vegetación nativa. A la fecha se han generado más de 3.800 empleos en la construcción del parque. Con estas acciones se continúa con la recuperación ambiental de la región en beneficio de los habitantes del Valle de México. ¡Gracias! ¡Gracias!